Buenas tardes hermanos y hermanas Soy Fernando Castillo Estudiante del maestro Alaniso y los guardianes del universo Con la señora Sarito Otero Y soy seguidor del maestro Mario Carrillo Durán De la verdad os hará libres Hoy es día 17 de octubre del 2022 Hoy en este video voy a subir aquí poquita información De que por ahí miré varias informaciones Que dicen que quieren acabar con el cristianismo Este Bueno El cristianismo no ha existido realmente en este mundo Así como lo dejó escrito el maestro Jesús no Todas las religiones que hay Las tres mil o cuatro mil religiones que hay Pues estas religiones nada más están para Para dormir a la gente Para entretenerla Porque la gente está pidiendo muchas cosas Que no se merece Muchas cosas que no se ha ganado Y hay muchos que se dedican a Pues a tenerlos dormidos Ambrutes celos más de lo que ya están El cristianismo Lo que significa es Practicar el amor todos los días Desde que amanece hasta que termine el día Incluso cuando está la gente dormida Por eso Pues en este mundo ¿Cuál cristianismo? No ha habido ningún cristianismo Todo eso que han inventado Que Jehová y que Yahvé Todo lo que es el catolicismo Pues mucho de la gente que mataron ahí en la Inquisición Esos eran muchos de los cristianos verdaderos Nomás que como estaba prohibido Que la gente supiera la verdad Pues por eso se los descabecharon estos Estos católicos Estos Estos papas de Roma Que no son otra cosa Que unos asesinos con Con sotana Eso es lo que han sido ¿Cómo se llama? Que los tribunales de la Santa Inquisición ¿Eh? Ustedes mismos se dan cuenta ¿Cómo? ¿Cuándo vieron que el Maestro Jesucristo Haga Mandado matar a alguien O que les haya dicho Que me lo vivo Es pura mentira Pura maldad Puro Todas las Tres mil Y tantas religiones Que hay en el mundo Cuatro mil Pues son puras mentiras Pura Para traer a la gente más tonta Entonces nunca ha existido Eso de Realmente Que la gente Haga lo que manda El Maestro Jesús hacer Nunca ha existido En este mundo Ahora alguno que otro Si Si ha hecho lo necesario Muchos otros Este Andan dando limosnas O dándole a la gente Lo que les sobra Según para taparle el ojo Al macho O yo O algunos A lo mejor si lo dan Con sinceridad Porque tienen muchas culpas De muchas cosas Que han hecho Y quieren calmar Poquito su Pues si Tienen todo aquí mal Ya como anda Toda la gente No hay que repetir Todo lo que está pasando En la tierra Ustedes mismos ya saben Lo que está pasando Por ejemplo Por ejemplo Ese Jehová Ese era un brujo Era un brujo Igual que Lucifer Brujos con mucha sabiduría Entienden O Como les dicen ahorita Los Científicos Tenían poder científico Y tenían poder De De la magia negra Y todo eso Por eso se hicieron así Ya después ellos mismos Como estaban controlando Tanto a la gente Pero se les Llega el momento En que se les sale De las manos Y explotan El planeta Donde vivían Porque Desafortunadamente La gente Cuando tiene poder Se vuelve loca Entonces Por eso Es que la gente No debe Darsele Poder Si no sabe Para qué es el poder Esto que estaban Que estaban Escuchando de esto De que querían Desaparecer El cristianismo Pues si el cristianismo Nunca ha existido Toda esa gente Chiflada Que Que dice Que porque ya está Cristo murió En la cruz Por sus pecados Y pues toda esa gente Pues está engañada Entienden Está engañada Se engaña sola Se duerme sola Los católicos Igual Que porque ya están Rezando Y porque ya están Allí de rodeas Dándose golpes De pecho Ya por eso Ya son santos Y creen que sean Dignos de entrar Al reino Yo no digo Que yo sea digno Entrar al reino Pero Para entrar Digamos Solamente Para entrar A la casa Por ejemplo De una persona Que es muy limpia Este Aquí en México No acostumbramos Por ejemplo Quitarnos los zapatos Para entrar a una casa Ahí en China Si en muchos lugares Ustedes no se quitan Los zapatos Para entrar No pueden entrar Sean quien sean Nomás Para entrar Ahí ¿Entienden? Entonces Como la gente Quiere Entrar en un lugar Que solamente Va a haber vida Si se han dedicado A hacer muerte Toda su existencia A odiar A hablar mal De los demás A estar codiciando Todo lo que Lo que si pueden tener Pero que No les ha costado Trabajo Entonces Hay mucha gente Que se pone a envidiar Que porque otro tiene Y el no Pero si el otro Nomás está viendo El fútbol Ahí acostadote En la sala Y no se pone a trabajar Pues entonces Está envidiando Porque es muy huevón Y todo lo que tiene El otro Pues también Lo pudiera tener Pero necesita dejar Esa vloguera ¿Verdad? Ahora Todo eso Que están Ahorita Los medios de comunicación Diciendo De las guerras Y de Que van a echar Bombas atómicas No hay permiso De echar bombas atómicas En el momento En que estos Empiecen ya a querer Echar esas bombas Ya las van a encerrar Más pronto Nos van a ayudar Más pronto Los encierran Más pronto Empieza todo Y más pronto Acaba todo ¿Entienden? Así es que No tengan miedo No se desesperen Ya está todo Aquí en la puerta Y ya Contra el poder Del padre Nadie puede Hombre Ningún demonio Ni ningún sacerdote Sea de la religión Que sea Ahí andan Por ahí Miren Otros locos Que andaban Matando ya Las vacas rojas O no se que Ceremonias Iban a hacer Que porque Ya se les iba A presentar Su mesías Imagínense Nomás Están esperando Un mesías Que van a recibirlo Con sangre Con baños de sangre En un altar ¿Cuál será ese mesías Que están esperando Estos seres? Eh Pues el mismo diablo Ay Dios mío ¿Por qué la gente No puede pensar? ¿Por qué la gente Está tan Así es que hermanos Hermanas Tranquilos Ya todo va a empezar Este Y si estos Empiezan a hacer Sus desmanes Más pronto Pues más pronto Los encierran ¿Entienden? Así es que No va a pasar nada Y todo eso De que dicen Que va a durar ¿Sabe cuántos años? El planeta Y que para el 2030 Ya no hay Tanto tiempo Para que estén Eh Por ahí Miren el anuncio Ese de la NASA De que viene La piedra esa grande Pues esa Esa piedra grande Esa no la puede mover La NASA Ni ninguna persona De este planeta Porque No tienen el poder ¿Entienden? Esa va a ser la piedra Que dicen los maestros Que van a quemar Fuera del planeta Estuve oyendo Hay un video Del señor Este Paco Calero También da la información De que dice Que todo ojo Lo verá Y que ya está El señor Jesús Aquí en la tierra Con cuerpo físico Nomás Que mucha gente No quiere oír Porque no quieren Aceptar Lo que ya está Enfrente Porque tienen envidia Aquí caray Ni modo Así fue la otra vez También que tenía Mucha envidia La gente Y lo querían Crucificar Y no sé Qué tantas tonterías Se le ocurren A la gente Chiflada Y envidiosa Porque están llenos Del espíritu De la muerte Esta Esta vez Como dijo El otro Maestro Sananda Kumara Todo ojo Lo verá La gran madre Y María Magdalena Ya están aquí En la tierra Y todas las mujeres Doradas Que están con ellos Este Con ellas Ya muy pronto Se le van a mostrar A la humanidad Lo que va a hacer Este Pues si Los seres Que van a vivir Aquí en este mundo Ya le va a ser Quitado Completamente El control A estos seres De la oscuridad Aquí en el planeta No es de que Ellos tengan Más poder Que Dios Pues si quisieran Tener más poder Que Dios Pero no pueden tener No se les da Más poder Porque no saben Usarlo Entienden Incluso muchas De las personas Que estamos aquí En los grupos Del maestro Alanizu Algunos me han Preguntado Que por qué Los demás grupos No están subiendo Videos como yo Y el maestro Mario Bueno el maestro Mario Empezó primero que yo Porque el despertó Antes Entienden Porque el es Quien es Pero A lo que me refiero Es que los demás grupos Se están quedando Atrás Por su envidia Y porque están siguiendo Algunos ciegos Que les dicen No no Tú no puedes hablar Tú no puedes El que va a ser famoso Soy yo Tú no Entienden Por eso es eso De que no están Avisándole a la gente Según ellos Ya hasta que bajen De la nave Y se empiecen A sentir poderosos Y que ya alumbran Y que empiecen En cárceles Ahí de rodillas Y Esos son los pensamientos Que les han inculcado Los otros grupos Pero como dijo El maestro Alaniso No les vamos a dar A la gente Que no sabe Para qué es Este No se le va a dar A alguien algo Que no se ha ganado Entienden Por eso es que Muchas personas No han recibido Esta Estos conocimientos Porque todavía No se lo han ganado Porque no se lo merecen No porque no puedan Recibirlos Si lo pueden recibir Pero tienen que Dejar atrás Esa atadura Que tienen ahí Con otras personas Que los están amarrando A la envidia Eso es No, no, no No, mira No escuche Lo que está diciendo Si eso es lo que Ustedes quieren Que los controlen Los demás Pues eso es un problema Pero La verdadera enseñanza Yo aprendí Algunas cosas En mi vida He aprendido Muchas cosas Pero algo Que me enseñó A mí A seguir adelante Es no Seguir tanto A gurús O sacerdotes O no, no Tienen que Seguir Su propio corazón Su propio entendimiento Discernir Y analizar Las cosas Todo lo que Escuchen Todo lo que Hablan los demás Lo que les digan Nunca querer Humillar a los demás Siempre saber Escuchar a los demás Muchos Sí necesitan A lo mejor De los sacerdotes Católicos Porque Ellos piensan Que no vale Nada Y que si Alguien no Intercede Por ellos Ellos no Pueden Ser hijos De Dios O que Dios No los va a Escuchar Entienden Eso es lo que Les han hecho Pensar Estas personas Y a los que Digan que no Y que no Obedezcan A los padres Pues a veces Hasta los matan A balazos Los mismos padres Muchos sacerdotes Católicos No solamente Ese señor Pistolas Que anda por ahí No, muchos Traen pistola Para matar A la gente A eso se dedican Esos sacerdotes Católicos No voy a decir Cuántos O Son varios Que andan Haciendo cosas Que no están bien Y también Muchos pastores Por ahí Que ya están muy ricos Porque tienen mucho dinero Que le han robado A la gente Engañándola Prometiéndole Pues Cosas que Ni ellos mismos Van a recibir Pero como la gente Está tan sonza Pues ahí anda Atrás de estos locos Y Así es que Este video Para eso Era para decirles Que el verdadero Cristianismo Ya va a empezar Ahora sí El planeta Se va a limpiar Porque lo van A resembrar Ya no van A tener que Andar comprando Una manzana Por cualquier camino Que vayan Va a haber árboles Frutales De todos Pues no va a ser Vendida La fruta Va a ser gratis Va a ser Todo libre Un mundo libre De toda De toda Contaminación Tanto Codicia Avaricia Envidia Esas corrupciones Tienen toda la envidia Toda la La codicia Que yo quiero valer Más que tú Porque Ya no va a existir Esto Y esto es lo que No quieren Los seres de la oscuridad Por eso Inventaron el dinero Por eso Cada vez Ustedes que necesitan Comerse un taco De hasta Unas papas O algo Pues tienen que pagar ¿Entienden? Ya después Si van a trabajar Pero en sus campos Para compartir Con los demás Eso es lo que viene Eso es lo que No quieren Estos seres de la oscuridad Por eso Estaban destruyendo El planeta Sacando Los minerales Sacándole El cobre La plata El bronce Y todo lo que hay Porque eso es Como dijo El maestro Mario Carrillo Es la fotosíntesis Para que las plantas Y los frutos Reciban Más energía Perdón Más energía del sol Porque nosotros Pertenecemos A la luz A la vida No a la muerte Todas las cosas Que han estado Ocultadas Pues las ocultaron Los mismos seres De la oscuridad Todas esas Biblias Que andan por ahí Pues muchas Si traen cosas buenas Pero mucha Hay mucha falsedad También en esa Biblia Mucha maldad Mucha Mucho dolor Mucho derramamiento De sangre Tanto de animales Como de humanos Por esos dioses Que dicen ahí Y los que ya sabían Y los que ya sabían la verdad Que no se dejaban engañar Pues se los cabechaban Esto Les daban cuello Cuélgalo Mátalo con la espada Acabo Acabo Su santidad De perdón Los pecados Y ya se le arrimaban Allí al Al padre O al Como les decían Antes A los estos Pues sí A los sacerdotes Que estaban Por ahí Escondidos Y ya los perdonaban Y ya se podían Ir al cielo Así es que hermanos Hermanas Para eso era este video Para decirles que ya va a empezar El verdadero cristianismo Aquí en este planeta Ya Se acabó Toda la bulla De estos seres locos Que son los que están gobernando Por ahí andan muchas cosas Que Quieren ocultar Pero ya no van a poder Porque va a ser evidente Todo lo que está pasando Y lo que ya viene ¿Entienden? Cuando han visto naves Por ejemplo En las zonas de De conflicto De las guerras Pues es porque Ya les están avisando Ya les están avisando Que Que le paren Porque si no Se los van a llevar a encerrar Así con todo el cuerpo Hermanos y hermanas Que estén bien Acuérdense que la verdad Os hará libres Adiós